Miren quien llegó a tocar este tema original Miren quien llegó a tocar buena curia para bailar Y con su estilo inconfundible arremangar los corridos A esos zones y chilenas nunca le pierden el ritmo Y así suena Sierra Verde El puerto escondido te pide su compita de ver Ya por todos conocidos El puerto escondido, puro Sierra Verde Pensó la de Vega, puro Sierra Verde Hay Antioquepec, puro Sierra Verde Y el Toro Oaxaca, puro Sierra Verde Y así suena Sierra Verde Desde el mero puerto escondido Tiene su compita de ver Ya por todos conocidos Afinen los instrumentos Vayan buscando parejas Y va a bailar con Sierra Verde Hasta que nos amanezca De Fénix La Huaca, puro Sierra Verde La región chatina, puro Sierra Verde En todo Loxicha, puro Sierra Verde En Golotepec, puro Sierra Verde Y que suene esa guitarrita, compa, ven Y que suene esa guitarra Que suene la batería Para que baile mi gente Al son de mi melodía Que retombe esa tuba Que fue y en la cordón Para que baile mi gente Al mismo del día pasó Los valles centrales Puro Sierra Verde También en Jukila Puro Sierra Verde En toda la sierra Puro Sierra Verde Y en todo Oaxaca Puro Sierra Verde Y eso es de la cordón Arracho De mi compa Puro Sierra Verde Y que suene esa batería Compa, Lalo Rodríguez De la sabrosura Y que remanje esa luna Compa, Lucía de Aragón Esas percusiones Rupa Freddy Y que suene esa batería 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 Y así suena Sierra Verde de nero puerto a escondido Y de su compita de verde a puerto desconocido A fin de los instrumentos vayamos dando pareja Pa' bailar con Sierra Verde hasta que nos amanezca En Cocotepe, puro Sierra Verde Allá en Pinotepa, puro Sierra Verde Allá en Miehuatlán, puro Sierra Verde Y en todo Oaxaca, puro Sierra Verde Y en todo Oaxaca, puro Sierra Verde